A la moneda por favor Buenas tardes presidente Yo no te saqué Tú te fuiste solito Estaban todas las condiciones para que te quedaras Saca el seguro de guagua Eso ya es pasado Kramer va a realizar un film Una película Donde usted y yo Estamos en la trama Prepárese Es que esto no tiene nombre Deja de moverte por favor No, yo no voy a aceptar esto Porque francamente es una falta de respeto Y yo no lo voy a permitir No lo voy a aguantar Te hay que iris ya Mantengamos la calma No sacamos nothing Con ponernos nerviosos Perrito está a matar Loli La película va Sí o sí Hay que estar tranquilo Perrito No creo que no jueguen tanto ¿Puedes escucharme? Te quiero decir tres cosas brevemente No quiero que hagas ni una película Ni una serie Ni una telenovela Perrito Están hablando en serio papá Ando en el proyecto Te tiene muchas cosas que hacer Yo lo respeto mucho Tiene mucho talento Perrito Revivamos al barrio Suece Papá You don't know Tú no sabes Lo que te estás metiendo Maldito Sudaka Escúchame Yo voy a encargar personalmente Que esta película Nunca haya calucido ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!